En este tercer vídeo vamos a seguir viendo algunas funciones interesantes que tiene Gmail, como la creación de etiquetas, bloquear a un remitente o activar la respuesta automática. También veremos algunas de las posibilidades que ofrece Gmail, como la creación de direcciones alternativas a tu correo. Lo último que vimos de la pestaña General dentro de Configuración era la posibilidad de creación de varias firmas que podíamos incluir en nuestros correos al entrar a Responder desde la bandeja de entrada, de cualquiera de las formas que ya estuvimos viendo. Aunque eran más corrientes, vimos que era meternos dentro de uno de los mensajes y en la parte inferior dar aquí a Responder, o directamente en este icono de Responder, también podríamos acceder directamente al cuerpo del mensaje, escribir el mensaje y aquí es donde estaba para insertar la firma. En este caso no tenemos, pero podríamos tener aquí todas las firmas que quisiéramos para firmar. También desde aquí podríamos acceder directamente para gestionar las firmas. Si no tenemos ninguna creada, la podríamos crear también desde ese lugar. Dentro de la pestaña General, aún nos faltaba proveer la posibilidad que tiene Gmail de que nos muestre unos indicadores, una flecha junto a los mensajes enviados a nuestra dirección y no a una lista de distribución, y una doble flecha al lado de los mensajes que nos han enviado solo a nosotros. También tenemos la posibilidad de que nos muestre fragmentos de texto, al igual que sucede en la búsqueda en los navegadores, o que solo nos muestre el asunto. Y ya, por último, una función que parece bastante interesante, como es la respuesta automática, que puede venir muy bien si estás de vacaciones o sin acceso a Internet durante un tiempo y quieres que automáticamente la persona que te ha enviado un mensaje reciba un correo de contestación con el mensaje que hayas escrito en tu respuesta automática previamente. Puedes decirle desde qué día hasta qué día va a estar activada la respuesta automática. Puedes darle un asunto para que vea directamente que estás de vacaciones o que no estás disponible. Aquí escribiríamos el mensaje y podemos marcar también esta opción para enviarlo a todas las personas que nos envíen un correo durante ese tiempo o enviarlo solo a mis contactos. Hay que acordarse de guardar los cambios para tener personalizada nuestra bandeja de entrada. Ahora vamos a ver lo que sería la segunda pestaña de etiquetas, donde encontramos una de las opciones más interesantes para organizar tu correo electrónico de distintas maneras para ser más organizado y más eficiente. Aquí podemos ver las etiquetas creadas por el sistema. que podemos mostrar u ocultar para que aparezcan en la lista de etiquetas del lateral izquierdo. Por ejemplo, la de pospuestos la podemos ocultar y ya no aparecería en este lateral izquierdo. También tenemos las categorías de las que hablamos al principio de los vídeos que aparecen aquí. En este caso se están mostrando, pero si estuvieran ocultas no aparecerían en el lateral izquierdo. Si optamos por que se muestren, tenemos también un desplegable con las pestañas que van a incluir, que las tenemos también aquí para añadir las que queremos u ocultarlas. Y tenemos otras etiquetas en la parte inferior, personal, recibidos, trabajo, viajes, o para crear nuestras nuevas etiquetas, que le podemos dar un nombre y podemos optar por anidarlo en alguna otra etiqueta de las que hemos visto antes, o dejarla sin anidar. La creamos y ya nos aparece directamente en el lateral izquierdo la pestaña dentro de categorías del curso. Tanto estas otras etiquetas como las que podemos nosotros crear, si vemos aquí aparece un icono donde vamos a poder darle un color a la etiqueta. También vamos a poder moverla a una de las listas de etiquetas, mostrarla o mostrar si hay mensajes que leer, poder ocultarla, llevarla a la lista de mensajes, modificar la propia etiqueta, eliminarla o una opción interesante que es añadir una subetiqueta. Es decir, si hemos creado una etiqueta nueva que se llamaba curso, ahora podemos ponerle una subetiqueta de grupo 1 y anidarla, como hemos visto antes, dentro de la etiqueta de curso. La creamos y tendríamos aquí nuestra etiqueta coloreada de curso y la subetiqueta con el grupo 1, que también aparece este icono donde podemos nuevamente darle un color o realizar estas acciones, como añadirle una nueva subetiqueta. También hay que señalar que si le damos aquí a más y bajamos la barra, en la parte final tenemos tanto para administrar las etiquetas como para crear nuevas etiquetas. Es decir, no tenemos que irnos a la configuración y a la pestaña de etiquetas para poder realizar estas acciones que acabamos de ver. Y la última pestaña que vamos a ver es la pestaña de recibidos. En el tipo de bandeja de entrada podemos elegir entre predeterminada, que nos lleguen los mensajes importantes primero, que tengamos los no leídos primero, los destacados, prioritarios o varias bandejas de entrada. Si elegimos la posibilidad de varias bandejas de entrada, tendremos hasta cinco secciones en nuestra bandeja, personalizadas mediante operadores de búsqueda, pero esta función hace que no esté disponible el panel de lectura, esto de aquí, que ya vimos que era muy eficaz para poder enviar correos de manera muy rápida. Y no hay que confundir esta opción de varias bandejas de entrada con las categorías que hayamos deshabilitado y dejado la principal solo, pero que aquí también se pueden habilitar y aparecen como pestañas en recibidos. Es decir, si dejamos en predeterminada, ya podemos elegir habilitar el panel de lectura, que es la ventana emergente que nos podía venir muy bien, y aquí sí que podríamos marcar todas estas pestañas para que aparecieran como bandejas de entrada. También tenemos los marcadores de importancia. Es decir, para que Gmail nos muestre un marcador junto a los mensajes que considera importantes, según varios factores que interpreta como la frecuencia a quien escribes, los correos que abres más o los que más respondes. Y por último, tendríamos el correo filtrado, donde podemos hacer que no actúen los filtros o que sí actúen en nuestros correos. Siempre luego guardar los cambios para que no se pierdan las modificaciones que hemos hecho. Ahora vamos a ver algunas posibilidades muy útiles que tiene Gmail, como añadir diferentes tipografías a tu dirección de correo electrónico para convertirla en una dirección alternativa y seguir recibiendo mensajes en esa dirección de correo. Es decir, puedes crear una dirección alternativa de tu correo vinculada a tu correo principal. Por ejemplo, si tu dirección es oscarlópez.gmail.com, puedes añadirle un punto en cualquier sitio antes del arroba para crear una dirección alternativa desde donde poder seguir recibiendo el correo. También podías añadirle el símbolo más y una palabra, por ejemplo, noticias, para crear una dirección de email con la que suscribirte a un boletín de noticias. Estas direcciones alternativas permiten crear filtros más precisos para que nos lleguen a estas direcciones y nos permite también saber de dónde viene el spam o el correo publicitario no solicitado. Otras dos opciones en Gmail interesantes son el poder bloquear a un remitente o el poder silenciarlo. Para bloquear a un remitente, abrimos el correo de la persona que queremos bloquear y, si habíamos visto antes dos maneras de enviar, responder o reenviar un mensaje, aquí tenemos la posibilidad de responder, de reenviar y directamente de bloquear a este remitente. También podemos silenciar conversaciones para no dejar de participar pero que no nos distraigan continuamente. Solo hay que abrir el mensaje o el hilo de mensajes que quiere silenciar y, en este icono, silenciarlo. A partir de ese momento, cualquier mensaje nuevo que llegue a esa conversación no aparecerá en la bandeja de entrada. Por supuesto, ambas acciones se pueden deshacer de la misma manera que las hemos activado. Una función que tiene Gmail de manera predeterminada y que es muy útil es que te recuerde cuándo vas a enviar un fichero adjunto, para no olvidar de adjuntarlo. Para ello, si tú escribes en el cuerpo del mensaje cualquier palabra que ponga adjunto o adjuntado y luego le das al botón de enviar sin haberlo adjuntado automáticamente te sale este aviso para que no olvides de adjuntar el archivo. Y simplemente escribiendo las palabras adjunto o adjuntado Gmail nos avisará para no olvidarnos. Y por último, en la parte inferior derecha de la bandeja de entrada tenemos la información detallada o detalles donde vamos a poder ver la actividad registrada en nuestra cuenta de Gmail ya que al ser un sistema online se puede acceder al mismo desde diferentes dispositivos y desde diferentes lugares. Para comprobar que no se ha producido ningún acceso no autorizado y que sigue bien la seguridad de nuestro sistema tenemos toda la información detallada y podemos ver en qué lugares y en qué fecha y hora se ha abierto nuestra cuenta de Gmail. La información que se recoge en esta ventana es el tipo de acceso es decir, a través de qué dispositivo se ha accedido la dirección IP de ese mismo dispositivo y la fecha a la que se ha producido el acceso de manera que si hay algo que no te concuerda puedes cerrar directamente la sesión. De momento, eso es todo. Un saludo.